Para dejarlo que haga la introducción, Marian, muy buenas tardes nuevamente, ahora desde la calle en vivo con imagen porque el aire de Santa Fe, los eventos primero siempre, Marian. Exactamente, Fabi, bueno, aquí nos encontramos en el Club Ferroviario, donde en este momento se está realizando una emotiva foto del equipo de los búhos, ¿sí?, de fútbol de Santa Fe para ciegos junto a los campeones del fútbol argentino, en este caso Fedele Hértora y Facundo Garcés que vinieron aquí a darle su apoyo y una visita, a partir de una rifa que los chicos de los búhos están haciendo justamente para recaudar fondos para una institución que lo necesita mucho, bueno, en cambio de camisetas, en principio Fedele Hértora había ya regalado su camiseta de Colón y que en su momento sirvió, bueno, en realidad está sirviendo con una rifa que ya vamos a dar más detalles y que ahora hubo una sorpresa extra porque tanto Fedele Hértora como el propio Facundo Garcés trajeron una camiseta, bueno, la estrella, ¿no?, del equipo campeón y una camiseta que Fedele Hértora utilizó la primera fecha del fútbol argentino en este torneo frente a River, lo cual, bueno, obviamente generó la emoción de todos los chicos aquí y bueno, vamos a ver si se animan porque hasta el momento dijeron que no pero la idea es que compartan un poco el entrenamiento también y que bueno, esto vamos a ver qué es lo que significa. Bueno, les he sacado la foto, a ver, yo me voy a correr un poquito Dale, Mariano, tranquilo nomás A ver si se puede hablar con Facu, con uno de los interesantes Facu, te molesto un segundito, estamos en vivo para el de Santa Fe Bueno, quería preguntarte por la emoción de la presencia de los chicos hincha de Colón en tu caso, pero que además también les dieron una mano muy importante, Facu, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento, como le decía ahí recién a Fede porque por ahí capaz una camiseta no parece tanto y a nosotros poder rifarla y poder juntar la gran plata que se va a juntar con esta rifa nos permite seguir soñando en seguir jugando este fútbol que como siempre decimos, no se ve, pero se siente así que la verdad que muy agradecido a ellos y también a todo el plantel de Colón que nos acercó la camiseta autografiada y también a la gente de Unión que también nos acercó su camiseta autografiada Bueno, recién sos hincha de Colón y recién tocabas y sentías un poco esa estrella que es tan importante para el chico Sí, sí, es único y la verdad que ser contemporáneo en este tiempo a poder haber vivido, obviamente sin ver, pero haber vivido que Colón haya jugado dos finales y si Dios quiere vamos por una tercera en diciembre y la verdad que muy agradecido a Dios de poder vivir este momento tan glorioso de la institución Bueno, ¿les van a hacer jugar ahora un ratito con ustedes si quieren? Y si se animan ellos, sí Sí, sí, vamos a tratar de no pegarle tanto como le pegan en el torneo pero bueno, algo vamos a hacer Bueno, ahí estaba la palabra de Facundo uno de los integrantes en este caso de los búhos hincha de Colón que de alguna forma, bueno, se vio como muy emocionado también al momento de recibir la camiseta a ver si lo puedo molestar a Fede, un segundito Fede, te puedo molestar un segundito, estamos en vivo para el de Santa Fe al primero, felicitarte por el gesto primero porque hubo una camiseta ya para los chicos para sortear y ahora trajeron otra del actual campeonato que además es muy linda también Bueno, muchísimas gracias, la verdad que contento de poder venir a conocer a los chicos y bueno, todo empezó con la camiseta esa para sortear, para juntar fondos para que ellos puedan competir y bueno, después en base a la invitación todo se pudo a ver, así que contento de estar acá Bueno, y se tomó Facundo en este caso porque todavía ha empezado con vos y yo recién contaba al aire, viste una camiseta que usaste en la primera fecha, no frente arriba Sí, sí, quería traerle un presente y bueno, hoy le comenté a Facu si quería venir conmigo más que él, es del club, es de acá, de la ciudad y bueno, ya lo conocen y para que también viniera a compartir y así que, a conocer a los chicos, así que bueno, tuvo la mejor predisposición, así que se sumó a esta guía No sé si te pasa, pero ya usaron la va a ir a entrenar antes de que siguen ustedes y digo, increíble lo que hacen, porque no pierdan la pelota, digo, pensando en ustedes también en la diferencia, ¿no? Sí, sí, comentaba esto, que cuando estuve en Belgrano tuvimos una experiencia también con el equipo de allá y armamos un fútbol 5 después de un entrenamiento para probar cómo era la experiencia y es increíble lo que hacen, la habilidad que tienen, ¿no? Más allá de la falta de la vista, cómo solucionan y cómo se superponen a una adversidad así y es admirable, la verdad, y que es un ejemplo, así que por eso decía recién es un encuentro que nutre a ambas partes, ¿no? Porque ver cómo se manejan ante una adversidad así, la verdad que a uno le tiene que motivar a no caerse a veces con pequeñas cosas Bueno, Fede, gracias, te dejo con los chicos y felicitaciones por el gesto Bueno, gracias a ustedes Bueno, ahí estaba, Fabi, la palabra de Fede Lertora hoy figura y titular del equipo sabalero que hace muy poquito consiguió el campeonato a partir también de un colega, de Manuel Alec, que estuvo también en parte llevando toda esta situación adelante la asociación necesitaba dinero se generó una rifa, recién un chico Facu decía que ya la gente de Unión también nos trajo algo a través del Loco Marzo que tiene a su hijo, que es parte del equipo de los jugos se consiguió una camiseta de Unión no se pudo traer un futbolista tatengue pero bueno, en este caso estuvieron Federico Lertora y Facundo Garcés en la presentación del fútbol de Primera División de Santa Fe Y por lo que se ve además de la tarde brillante, divina que les ha tocado para este encuentro mucho entusiasmo y mucha emoción ahí, Mariana La verdad que sí, es un lindo momento queríamos estar ahí como siempre en esto que por ahí van dando vuelta los móviles por ahí nos toca una pálida hoy nos tocó estar en un lindo lugar en este momento de intercambio que además es un gesto solidario pero por sobre todas las cosas es el compartir así que la verdad que nos alegra a todos Mariana, gracias por el móvil lo seguimos en un rato Dale Fabi, un abrazo, chao Mariano Fusco, en vivo con imagen desde el Club Ferroviario porque los grandes eventos y los más conmovedores lógicamente en Aire de Santa Fe primero, siempre Aire de Santa Fe El gran multimedia de Santa Fe Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorra hasta un 30% en farmacias Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses Fácil de usar y segura Billetera Santa Fe Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas Santa Fe Provincia Entre casa, tu casa, tu lugar Todos los días, encontrá lo mejor en Electrodomésticos con grandes descuentos y todas las formas de pago Además, con ahora 12 y ahora 18 sin interés Acercate a nuestra sucursal San Martín 2701 Santa Fe o ingresá a nuestra tienda online Entre casa, Empresora del Parque